muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta esperate que lo diga bien star wars jedi fallen order 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 no sé si lo pronuncia bien bueno el fallen order gente de toda la vida el juego que nos pasamos en su día creo que el 2019 puede ser gente no me acuerdo creo que fue en el 2019 vale creo que fue en el 2019 a ver lo opuesto a 1440 y todo en épico vale lo he fijado 60 para que consuma menos básicamente me da igual 60 que 90 que 144 de todas maneras amigos de 40 no llego a 90 creo a 80 por ahí a 1080 si que llego dependerá también luego cuando lleguemos a caminos de planeta porque al principio yo lo recuerdo que iba todo de perfecto y luego cuando llegas al primer planeta bajar los fps queda ajuste luego si vemos que tal pues bajamos a 1080 y yo me lo pasé en difícil creo o no sé en qué dificultad me lo pasé al final la verdad avanzar nueva aventura pero lo quiero pasar en la que se llama el modo este gran maestro yedai en la máxima dificultad aquí pues daño recibió poquito esta es la más equilibrada es que aquí es tiempo de desvío una mierda o sea que los parrys no van para casi nada modo historia todo parry hay que hacer mucho daño y bueno para joder es que quieren una experiencia de combate intensa y exigente se puede cambiar en cualquier palo se puede cambiar vamos a probar es que el principio recuerdo que lo puse creo y tuve que cambiarlo a ver bueno no sé ahora veremos a ver cómo va me apetecía mucho rejugarlo este juego pues un estilo souls por así decirlo un poco el combate y 2 y 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 He quitado la berracena cromática Y porque he quitado un poco en el taller Cal Kestis Este ojo se ve muy bonito Hay un fallo en la línea Los conectores de carguero no van Necesito dos obreros que suban y aseguren los cables No es una maniobra fácil El gremio os pagará el doble por esto Venga, car Más créditos no vendrían mal Vale Muy bien, vamos A trabajar Vale, al lío Salto Relaz Hostia, me ha caído El gremio no para de recortarme el sueldo Tienes que buscar más trabajos No puedes estar esperando a cobrar Hay mucho peligro ahí arriba Pongo los subtítulos, ¿no? El trabajo es peligroso Espera Es que no tiene subtítulos esto Está en español Pero para la gente que lo quiera ver con subtítulos Altavoz Altavoz estero No, lo he puesto yo antes Espérate Auriculares Eso es Rango dinámico Referencia del estudio Extras No quiero intercambiar datos de uso No tiene subtítulos Se puede tocar esto Así a gusto No Tiene que ser Cambiar de objetivo automáticamente Cuando muere Solo enemigo visible Desactivar Golpe de botones Y eventos de tiempo rápido No, se lo quita a me ver No, todavía Desactivar El indicador de mantener pulsado Está todo desactivado Agarrarse automáticamente a paredes Tamaño de texto De la interfaz Vale, esto lo vamos a poner a todo lo que da Porque Es que se ve pequeñito esto Subtítulos Sí Ah, pero espérate Esto es la interfaz Espérate Tamaño de la subtítulo Hostia, espérate Si me pasa 10 Muy grande, ¿no? Pues está bien Bueno, es que está en español Lo voy a poner más pequeñito Porque para que está en español Ya O sea Sí Bueno, habrá gente que no lo puede escuchar Pero Es que se ve demasiado grande Por defecto está en el 5 Está en el 5 Está bien Está bien A ver No tengo botones Espera, espera Espera Este El DAS Es este, ¿no? La B Vale Espera Voy a configurar esto Si funciona No, ¿no? No, guau ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, Orbeez Hola, breve Como no toquetes nada Que luego te dicen Que aburres cuando lo subes A YouTube Es verdad, ¿eh? Que lo dicen por culo Creo que no me funcionan Los botones especiales He puesto el mando a este paso ¿Por qué no funciona? A ver A lo mejor no funciona en este juego No sé No tiene sentido Ah, coño Tienes que dejarlo pulsado Vale, vale La B Este Vale Ahora Ahora Y este Vale para correr Bueno, luego Luego veo Vale, de momento no corre Le he dicho el comentario, ¿no? Es que fue muy fuerte Me dejo flipado Siempre dices lo mismo Es de ti, chaval Bueno, ya sabéis que podéis pasar por canal de multiperefe Lo vais a pasar estupendamente Fíjate Una nave separatista Que gran amigo Hace años que no veo una lucra, Jul Sí Años Nos darán una pasta por ella Venga, vamos Cuidado Atención ¿Estás bien? Sí Estoy bien Pero adiós escalera Tendrás que buscar otro camino No hay problema Improviso Nos vemos allí, colega Ahora, por aquí Ya está haciendo de la suya Me cago una madre que la parió No eres basura autorizada Basura Pero no autorizada El juego me da un poquito de lag Voy a quitar el video No Están gráficos A la ventana A ver si va más fluido Y no me da tantos problemas Parece que va mejor Ahí va Me maté Hasta luego Adiós La noche Coño ¿Dónde voy? Ah, por aquí ¿Por aquí o no? Vengo de aquí Hostia A ver Me he perdido Venimos de aquí Vale, hay que saltar allí Hay una cuerda Hostia Oh Ya Tranquilidad Solo estoy de paso Cuidado con el estabilizador Ah, vale Que hay que pulsar Lo podría poner automático Porque es un coñazo, ¿no? De eso de pulsar Antiguamente Los Tomb Raider antiguos Podrías que pulsar Ah Epa, nene A ver Niña Ya está bien, ¿eh? Cal el temerario Me alegra verte Pero no la palmes Esa es la idea Me hace mucha gracia La voz del doblador Porque es que Acabo de ver una película De La del hombre de Toronto No sé si la habéis visto ¿Eso estaba en Netflix O en Prime? En Netflix, ¿no? Y es que es el doblador De Kevin Hart Entonces me da menos Se me hace gracia Parecen ratas de vertedero Qué mal rollo Estoy de paso, tranqui No hace falta Que salgáis a saludar esta vez Cal, nos vemos en los conectores Me parece bien Ahora voy Vale, tío Pues este me gusta Porque aparte de las peleas Tiene mucho de plataformeo Y tal Y mola mucho, tío Y de caminos ocultos Y tal Hostia Ah, va arriba, ¿no? No Wow, body Que guapo Que guapo que está El juego, tío Tiene la palanca De abajo Vale Te toca Agárrate Muy bien Conector asegurado Chau ¿Estás bien? Sigo aquí Menudo susto, colega Hecho Espera Ya lo tengo Ya está Sube A ver, ¿no? Ahora Es un caza Jedi ¡Menuda pieza! Nos va a dar un pastón por ella Llevará aquí ¿Cuánto? ¿Cuatro años? Cinco ¡Ja! Quien lo pilotara Cayó con honor De esos Jedi ¡Qué tragedia! Siempre pensé Que no serían todos traidores Sí, puede Será nuestro día de suerte El Imperio le va a sacar muchísimo partido ¡Sí! Aquí estamos Desvalijando naves de la guerra Para que puedan hacerse otras nuevas Vaya negocio, ¿eh? Todos jugándonos el cuello por los jefes Hasta la paga era mejor En tiempos de la República ¡Hey! Ten cuidado con lo que dices Escúchame Lo que te paguen por esto Te sacará de esta roca mugrienta ¿Qué te hace pensar que quiero irme? Vamos, Cal Eres muy joven No quieres terminar como yo Al final Deberás pasar página Y vivir tu vida A buscar tu destino Lo que tú digas Nos tenemos que ir No estás escuchando ¿Qué es el caso? ¡Cantado! 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 ¡No gira, copo! ¡Me caigo! ¡No te sueltes! ¡No aguanto más! ¡Brauf! ¡No! ¿Estás bien, Brauf? Sigo vivo, pero atascado. No hay piloto. ¡Lo sacaré de aquí! ¡Aguanta! ¡Cuidado, Carl! ¡Cuidado! ¡Esto apenas vuela! ¡Agárrate! ¡Brauf! ¿Estás bien? ¡Vale, tenemos! ¡Venga, vámonos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido lo de antes? ¿Has sido tú? Pero eso era la fuerza, ¿no? Olvida lo que has visto. No, pero las he visto. He visto las historias. ¿Lo he oído? Pagan recompensas. ¡Lo sé! Lo sé. Sí, vale. Hay que tener cuidado. Sí. Sí. ¿Qué ha sido lo de antes? bien? Sí, muy bien. ¿Y tú? Cal, llevamos un tiempo trabajando juntos. Nunca te había visto hacer algo así. Lo hemos pasado bastante mal. Sé el riesgo que has corrido por mí. Y no... no sé cómo pagártelo. Tranquilo. En serio. No tienes que preocuparte por mí. Pero este lugar... no es seguro. Quizá deberías... bueno, desaparecer. Solo tengo que volver a por mi bolsa. Tal vez me debo un favor. Pero no estaba ahí. ¿Nahar, Saddam? Sí. No me verás durante un tiempo, Proud. Ok. Ok, vale. Vale, Cal. Vale. Salud. ¡Gracias! Bueno, vamos a ver qué pasa ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Este juego es demasiado largo Y largo, pero no, esto que eran veinte horas No me lo he terminado de pasar Y eso que me encanta, Star Wars Pero no era muy largo, ehh De 20 a 30 horas Cuando es normal yo creo que es menos de 20 horas Creo, ¿eh? Y ahora tapar Era todo un sueño ¿No se ha parado? Sí, aquí pasa algo En pie, preparad las identificaciones Salid y haced una fila Será solo una inspección por contrabando Ya esto me ha cordido Las hermanas estas En un puñado Las cabronas Ahora es cuando voy a tener que bajar la dificultad, gente Ya veréis Buscamos a un fugitivo peligroso No a una narquesta corriente Sino a un devoto De la traicionera Ordin Jedi Si ese traidor no se entrega Se os acusará de sedición Entrégate O ejecutaremos A todos los presentes Sumariamente Creo Que ya es hora de hablar Yo Empecé a trabajar aquí hace mucho Antes de la guerra Reacondicionábamos naves Eran las mejores Y llegó el imperio De ingenieros Pasamos a chatarreros Los obreros Empezaron a sufrir maltratos Pero sabemos la verdad Solo que Nos da miedo decirla Para el imperio Todos somos prescindibles Si Lo soy Ya tengo al Jedi Bueno A ver que tal se me da Quieto No te muevas ¿Qué haces tú aquí? Tranquilo Hay un polizón Eh No hace falta informar Silencio Te encontré El EVE Es el de bloquear ¿No? Vale Espérate Hostia que me he caído Vale 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 Le ha puesto la máxima dificultad A ver que tal Lo ha puesto la máxima dificultad Hacer los parrys Cuesta mucho más Y te quita mucho más vida Por supuesto ¿Qué hago ahora? ¿Qué he hecho? No sé lo que he hecho Por aquí Cuidado que me caigo ¿Puedo ir en sigilo o algo de eso? He preferido descansar Es mi forma de prepararme Así es como te preparas para morir Descansa cuando estés muerto, soldado ¿Por ahí? ¿Has tenido suerte? Vale Vale, podías aguantar Vale, tienes una barra de postura Vale Ahora estamos solos Ah, barri cabrón Te cogeré Te cogeré Podemos hacerlo ¿Verdad? Ah Supongo que me voy a hacer de oro por esto Solo necesito un impacto Te reviento Cabrón ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! Ha, mierda! hostias aquí es donde morimos ya no me queda vida este no me queda vida reaparecer aquí por lo menos cuando te matan pues empiezas con la vida llena no, no, no mira para allá y si nos vamos mejor, ¿no? son cuatro, tío mejor, ¿no? ir al frente parar el tren oh no cobertura debo moverme entre ráfagas ahora ahí está ay, cabrón hostia, qué suerte hostia, cabrón han roto el enganche oh, cuidado oh, no, no, no vamos, cal aguanta, coño pinta mal pinta mal yo lo puedo subir oh, no, no Bien. ¡Te recogeremos donde podamos! ¡Aquí! 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 ¡Hay que plantarle cara al enemigo! ¡Aquí! 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 Oh, yeah. ¿Se ha parado el tren? Esto no pinta bien. No, no, lo jugué ya una vez, en salida. No, no, lo jugué ya una vez, en salida. ¿A dónde vas? Reconozco esa postura. Puede que sí te hayan entrenado algo. ¿Quién era tu maestro, Padawan? ¿Alguna de mis víctimas, quizá? ¿Qué Jedi ha tenido que morir para que tú puedas morir? Uh, qué daño ha hecho. A ver, no le podemos ganar ahora. ¡Sube a bordo! ¡Sube a bordo! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Ahí está. Arralado. Vale, apaga ese cacharro y toma asiento Gracias por la ayuda ¿Quiénes sois vosotros? Me llamo Sir Yunda Y este es mi capitán, Chris Dreyfus ¿Qué tal? Sí, la Mantis es mi nave, pero será mejor que le hagas caso a ella ¿Y? ¿Quién eres? Cal, Kestis, ¿quién era esa de antes? Una inquisidora imperial Usa la fuerza para cazar a los Jedi Y ahora que sabe quién eres, no se detendrá hasta que te destruya ¿Cómo sabes tanto? ¿Y por qué me ayudas? Pinchamos comunicaciones imperiales Supimos que los inquisidores iban a Braca Y nos adelantamos ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la recompensa por atrapar a un Jedi? No nos des las gracias, ¿eh? Vale, lo entiendo Te has acostumbrado a sobrevivir solo tanto tiempo que no confías en nadie Eso te ha mantenido con vida Pero esto es mucho más importante que solo sobrevivir ¿Cómo qué? La reconstrucción de la Orden Jedi ¿Vosotros? Nadie más Ah, no somos suficiente para ti ¿El Consejo Jedi? No existe Solo me tenéis a mí Capitán, pon rumbo a Bogal Sí, señora Mientras tanto Intenta descansar Ve, estás a salvo Por ahora Vale Es que el principio Me acuerdo que era espectacular Es peligroso total Ahora es cuando nos dan un poquito ya más de libertad Exploración Hablabas en sueños Bicho raro Bicho raro Vale Vale Bicho raro Cuidado, eh Cuidado con él Que lo sientito, eh Esa canción Es mía De hace años Puedes ver el pasado de los objetos al tocarlos Sientes su historia Siento el eco de la fuerza en ellos No muchos Jedi pueden hacerlo ¿Cómo lo sabes? Yo era Jedi Pero ya no lo soy ¿Te conozco? No Pero conocí a tu maestro Yaro Tapal Un verdadero guardián de la república Era un héroe Verás Algo me sucedió durante la purga Sobreviví Pero Mi conexión con la fuerza está dañada Cuando medito Si bajo la guardia Pierdo el control Es como volver a ese momento cuando Sobreviviste, Cal Y no estás solo Nunca más Estamos llegando A nuestro destino Bogano Esto es Bogano Un Jedi que conocía lo descubrió antes de la purga No lo encontrarás en ningún mapa El imperio no sabe que este sitio existe No Entonces ¿Cuál es tu plan? ¿Nos escondemos aquí? Se acabó esconderse, Cal ¿Ves esa estructura de ahí? Creo que esa cámara contiene la clave para restaurar la orden Jedi Pero Hace falta alguien poderoso con la fuerza para superarla Y como tú ya no eres Jedi Me necesitáis a mí Sé que no confías en mí Y yo tampoco sé si confío en ti Pero tenemos un enemigo en común Y una causa en común Te contaré más de mi plan cuando llegues a la cámara Pero Hasta entonces Aquí hay alguien que deberías conocer El pequeñín Que la fuerza te acompañe Entonces busco a un Jedi Pero si ya hay uno ¿Para qué me necesitas ir? Ah, bien, bien Pues aquí va bien en el juego Va estupendo Recuerdo que yo tenía unas caídas aquí flipantes Mira los bichitos estos ¿Tenemos un mapa todavía o no? Habilidades Ataque básico Pulsar para frenar Vale El poncho y el amantis Y ahora esta si quiero Me gusta como está Y el poncho Ahora está sin poncho Te empiezan a enseñar a correr por las paredes ¿Qué te enrollas? Un lugar seguro para meditar Solo necesito concentrarme Vale Y esto se ve a los out Estos son como las hogueritas Punto de guardado Cal encontrará puntos de guardado Durante su viaje Interactó con ellos Para guardar tu progreso Cal puede descansar Y gastar puntos de habilidad Para conseguir nuevas habilidades En los puntos de guardado Vale Tiene que ser aquí Que se José ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas ¿Tienes suficiente puntualidad? Bla, bla, bla Vale No me acuerdo de esto Vale Hay que aprender este sí o sí Vale Este es con la griega ¿No? Ya iremos viendo las habilidades Vale Si no descansas No reaparecen ¿No? Era así No Se podía hacer así Si no hubieras Shows B de uno Hola B de uno Soy Lidia Mucha calor Yo he puesto al aire Ahora para jugar Si no Buscando a alguien No, a ti no Estoy Buscando a Un jedi Creo Espera ¿Conoces al jedi? ¿Sabes algo? ¡Eh! ¡Espera! ¿Lo acabas de piratear? Gracias Ah, vale Nuevo objetivo añadido al holomapa Hostia, recuerdo que el mapa este era un poco chungo de interpretar, ¿verdad? Bueno En el holomapa también se puede aplicar un poco chungo de la tierra, ¿verdad? Se ven los caminos sin explorar y los lugares importantes Vale, que son las barreras estas, ¿no? Vale Vale Aquí te decía, aquí abajo a la izquierda, lo que tenemos explorado y los cofres que hay Vale Siento algo por ahí ¿Pede uno está copado? ¿Pede uno está copado? ¡Jerónimo! No Es un bicho enorme ¡Epa! ¡Jerónimo! Sentir eco Buscaba huevos de Bogling Y la manada lo atacó Splox muerto Un Splox muerto Los Bogling lo mataron cuando intentó asaltar su madriguera Entonces es una rara habilidad conectiva como psicometría Cal puede recibir información de la fuerza al tocar ciertos objetos Por aquí no se puede Eso quería decirme de uno Acabo en la leche Vale, la próxima vez tiene caso Ahora, follado Vale, cuando mueres pierdes toda la experiencia que has ganado desde el último punto de habilidad Si dañas al enemigo que te mató Se te restaurará la experiencia que perdiste Y tu vida y fuerza se recargarán al máximo Ah Vale Yo no me acuerdo cómo funcionaba ¿Te he acondicionado? Sí Tengo que comprar uno portátil Tengo que ir pegando a mí ¿Qué pasa? Que no puedo poner el mapa cuando yo quiero ¿Dónde está el bicho que tiene lo mío? ¿Es ese? Es que son tres gente De todas maneras ¿Dónde se me ve la experiencia que tenemos? Cero Bueno, cero claro Porque no lo tengo Eh Conectados, ajustes, habilidades A ver dónde está La experiencia No tengo experiencia, creo No tengo nada de experiencia, me parece Bueno, sí, tenía un poquito, gente Teníamos un poquito de experiencia Ay, hostia Te quiero probar el parry Con los enemigos estos No Vale, y todo esto se queda Ay, 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 el enemigo no Pero el eco sí, ¿no? Sí No se puede correr por aquí No sabe correr todavía Vamos a seguir al pequeñín ¿Alguna idea? Tengo que pasar al otro lado ¿Una tirolina? Olé ¿Cómo sabías que funcionaría? No ¿Lo sabías? No puedo abrirla Está bloqueada por el otro lado Por ahí podíamos saltar Bueno, es que todavía no me deja correr por las paredes, ¿verdad? Ya, pero hay algo aquí que quiero explorar Sí, pero creo que no tengo habilidades suficientes ahora para hacer esto, me parece No estoy seguro Vamos a ver, pero estamos cerquita de... ¿Cónio? ¿Qué cont電 Allen What the fuck ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? que dificultad lo esta jugando en la máxima gran maestro jedi, por eso me quitan tanto que es este sitio aquí recuerdo que no podía cogerlo todo ahí hay algo no, no, se mata aquí, bueno, ostia empieza a ir de aquí me puedo saltar aquí y creo que todavía no tengo poderes para hacer esto puedo intentar ir allí a ver, si, si, vale, vale el Jedi usaba este lugar para estudiar la esfera bien, notas de investigación meticulosos apuntó sobre la esfera de energía que dejó el investigador de bomba bien, estupendo si, pero ahí no podía llegar todavía necesito algún poder extra o alguna movida tal vez porque jugando Public abnormal abó pero Vale, aquí recuerdo que hay una puerta Que no podía entrar Al principio, me parece Aquí hay bichitos Y aquí recuerdo que hay un enemigo Super shungo, tío, pasando Vámonos, vámonos de aquí, vamos al lío Sí, creo que tenía que tener una habilidad Para poder llegar ahí No me acuerdo cuál Hostia Joder Bueno, abajo, ¿no? Vamos por aquí Vale, despensa Alguien vivió aquí durante un tiempo Y usó esta despensa para almacenar provisiones La patita ¿Te puedo ayudar? ¿Me dejas? Oh, vale Bueno El conector está roto, pero Creo que así podrás poder andar Vale Prueba a ver ¿La cámara? Sí, yo también iba para allá Vale Bueno Antes hay que ver cómo salimos de aquí Vale Esto es un banco de trabajo, ¿no? No, esto era para personalizar la espada Ya está, ¿no? Ya está Colores, emisor, interruptor, puñadura, material Mira, contenido premium Un barana Un barana Un barana Quieto No sé si ponerlo todo en el otro No sé si ponerlo todo en el otro Esto es el color Esto es el color, hostia De la Vamos a dejarlo así Mientras Ahí arriba ¿Puedo subir? Aquí Ahí hay que pasar Por ahí Por ahí vamos acá sabía yo que me iba a llevar un latigar si estoy bien ah te puedes curar los frascos de estos BD1 BD1 puede curar a Cal con viades de estimulantes rellenables comienza el viaje Cal Castis un antiguo padawan jedi llevaba oculto en braca desde que se promulgó la orden 66 Cal se unió a un grupo de chatarreros y vivió escondido durante años pero se delató al usar la fuerza para salvar a su amigo Prof de una caída mortal esto provocó que las implacables segunda y novena hermanas lo atacaran Cal se salvó por los pelos gracias a dos individuos misteriosos Sir Yunda y Gris Dritus ahora se encuentran en el remoto planeta de bógano dispuestos a descubrir los secretos de una cámara ancestral no conozco droides con mala memoria eso no lo discutiré vale pulsa para acceder a lo mapa llega hasta la cámara a ver esto para bajar vamos a explorar esto tenemos que ir allí lo noto i i i i i i y i i y Vale, para que podamos volver al principio, ¿no? Vale, 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 vale. Vale, 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 vale este te baja que todavía no puedo correr por las paredes o por lo menos me lo tendrán que aplicar esto está muy alto voy a bajar por aquí vale vamos a ver en contra vale se encierran para engañarte antes de atacar son fáciles de desviar evita que te roden los bograts una placa muy común son depredadores simples que se alimentan de pequeñas criaturas como los boglins ven muy mal así que son presa fácil para su enemigo natural el acto atacan en grupo y rodean al enemigo su astuto sistema de defensa consiste en fingir que huyen y enterrarse para luego atacar de un salto y sorprender a su presa su piel endurecida lo hace bastante resistencia a los ataques con la espada láser es uno de los cofres no había algo dentro nuevo poncho adquirido recuerdo que te dan esto cosas cosméticas o sea no te dan cosas para ayudarte en el juego básicamente peto amanecer en boga qué peto más fe no me gustan los petos tío jejejeje ole sí 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 ya sé que tengo que tirarme por ahí espérate relax amigo medita pero no descanses descansar esto ya me lo expliqué antes para que me lo explique otra vez que no quiero descansar he dicho tengo la vida llena vale alguien ansioso por llegar a la cámara usaría esto vale viaje a la cámara una herramienta que utiliza un viajero que quería llegar a la misteriosa cámara creo que por aquí hay un camino por arriba o algo bueno no sé no me voy a hinchar a explorar ahora porque total tienes que venir aquí con otros poderes o sea es que vale vale hay un cofre allá arriba hostia el grande cuidado no 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 corre pollito corre hay hay hostia está aquí vale a ver Refugio subterráneo Falta nada para un puntito Se me olvida que puedo pegar con la Y Eso está hecho para que corras por la pared Pero todavía a lo mejor me lo tengo que aprender Ahí hay un eco Ahí no llega No llega a ti Es de bajada Loquete ¿Cómo te tirabas? ¿Cómo te ponías a trepar? Ya Peces para Los peces para habitan en grandes cuerpos de agua Elementándose principalmente de pequeños fragmentos de algas y otras plantas Cuando el suministro de algas escasea Muchos peces mueren El proceso de descomposición aumenta la actividad del agua Lo que erosiona el suelo de forma gradual y crea dolinas Mierda Eso me pasa por hacer el ataque fuerte Coño tío Déjame Subir cabrón Hostia que no me rellena la vida entera Gente A ver Si he llegado antes ¿No? Hola A lo mejor he llegado por un bug Ah Espera Tengo que trepar ¿Y cómo he llegado antes tío? Por aquí Vale Pues he llegado a un sitio que no tendría que haber llegado Vente Mierda Mierda Vale En rodajitas Vale Ahí no puedo llegar Todavía Que se puede correr por las paredes Pero como no sabemos correr No me gusta ese ruido No me gusta nada ese ruido ¿Ves algo ahí dentro? ¿Qué es esto? ¿Un recuerdo? ¿Un recuerdo? ¿Un recuerdo? Ahora Ahora Ah pero había tutoriales Esto Es difícil maestro Si el camino es difícil Aunque parezca imposible Pequeño Padawan Con perseverancia Y la fuerza de tu lado Podrás superar cualquier obstáculo Recorrerás cualquier senda Vamos ¡Ese Dani! ¿Qué pasa? Tienes que llegar hasta mí No te saluda antes ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Tienes que llegar hasta mí! ¡Tienes que llegar hasta mí! ¡Tienes que llegar hasta mí! ah vale tengo que saltar para finalizar tengo que saltar corren por la pared y la fuerza de mi lado recordaba viejos trucos hay un bicho por ahí me enseñas el atajo ese otra vez vale vale ahora ya puedo correr por aquí ahora sí meditación una zona de meditación bien escondida quien quiera que estuviera aquí conocía la orden Jedi vale tengo que llegar a la parte de arriba me voy a poner puntualidad sin descansar medidor de fuerza de cal tengo que ir siguiendo desde aquí no no puedo irme a otro lado ni nada no vale espada láser fuerza supervivencia no vamos a la supervivencia mejor no aumenta la vida más sí porque en esta dificultad no va a costar uno eso y la espada láser también sería bueno mantener después de esquivar una patadita vamos a poner esto vamos a ir para tenemos que ir cogiendo cosas de de vida y de mierda láser para contrarrestar la dificultad es que si os dais cuenta la dificultad claro fijaos cómo está fijaos lo que es tiempo de desvío una mierda o sea el parry que tiene que ser súper preciso el daño recibido al máximo y el gracia de enemigo al máximo o sea es que es una locura tío es una locura loco me cago en la puta yo estoy aquí más fresquito madre mía por lo medio como compréis un aire de estos portátiles no consumen mucho eh no consume mucho si te lo pones de dos a cuatro horitas todos los días yo me lo pongo a 24 grados y no consume mucho luego lo he mirado en la aplicación de hibertrol y tal y no consume casi nada tío claro yo es que también tengo tarifa plana claro yo voy por kilovatios es una bolsa que se dejó alguien que viene aquí desde corcusán coruscán por alguna razón estaba muy frustrado con el consejo de él he estado en otras cosas pero a veces entro directo pero no he saludado he visto que está jugando celda ah vale está saludando con pp sí está jugando celda mayor a smaq smaq vale esta zona creo que está allá no sé si me queda algo más arriba tío y porque no puedo saltar más bueno ahí arriba hay cosas eh vamos a llegar ahí yo no lo sé vamos a llegar ahí yo no lo sé vamos a llegar arriba del todo tiene que ser por otro lado nosotros desde aquí no podemos llegar no? es imposible como no vaya saltando hacia arriba no, no puedo no? creo que no tengo la habilidad o no sé ya volveremos ostia no veo, no veo, no veo, no veo pero que no veo ostias cabrón vale me reventó el 2 que sale en el 2023 lo anunciaron no? sé que lo anunciaron pero no sé cuándo lo voy a salir hijo de pp no me jodas ostia uy que bien hasta luego hijo de perra ah vale solo lo tengo que golpear ostia solo lo tenemos que golpear pd1 estimulante vale 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 y si la hago otra vez se puede no? grande una ayudita no! mira con la mierda oculta cortales la lengua con una combinación de la fuerza y ataques con la espada de la serra es verdad es que cuando te tiran la lengua se la parabas y se la cortabas altamente peligrosos y resistentes a las espadas láser los octos son unos depredadores alfa muy peligrosos que están en la cima de la pirámide trófica de Boagán estas criaturas atacan con una lengua adhesiva que puede alcanzar las 8 metros de longitud y que se cierra sobre la presa para arrastrarla hasta sus fauces esta forma de ataque es efectiva contra casi todos los enemigos gracias a su gruesa piel son capaces de resistir ataques directos de la espada láser y resultan muy peligrosos en distancias cortas porque suelen saltar para acercarse a su objetivo vale coño asqueroso vale voy a recargar porque me he consumido los viales a ver sale el bicho otra vez pero me da igual a ver me lo puedo matar lo hago así en dos veces y me lo cargo y ya está porque te pierden la pista te pierden el agro ahora le salto otra vez desde aquí y liquidado y experiencia gratis ostia cabrón cojones que no veo nada mierda esto escanear no consigo que funcione tenía que saltar encima o iba esto para tirarlo no vale a ver ostia terrible no jajajaja he calculado mal eh que te esquivaba mamon me han herido Ahora sí Atajo desbloqueado Vale, este lleva allí Y luego me tengo que tirar allá abajo Hostia Cuidado Escaneando Explox Atacan en grandes grupos Y pueden rodar hacia ti Son esquivos cuando atacan Pero son fáciles de matar Vale, ya está Así me gusta El resumen Gente Hijo de puta Que me está esperando Mamones Que me matan Uh Pero ya Vale Ahí ven cofresillo Joder No, 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 tío El matan El matan El matan Quedó hostia a la vez Mal rollo Hola, tío Hostia, pues tengo que ir hasta ahí arriba Bueno, pero el punto de habilidad lo tengo Porque ya Esa experiencia Ya no la pierdo No A ver Sí, sí Vale, no la pierdes Vale Una vez que consigues el punto Las experiencias no la pierdes Vale O sea La experiencia que A partir de ese punto Sí Esto es para la resistencia de bloqueo Vale A ver si me acuerdo de llegar A ver Ah, mira Aquí había Cofresillo Anda, mira Otro poncho ¿Qué es? Vale Es para espada láser Ataque básico Ahora te caras tanto los enemigos Cuidado Me cago en la madre Que te parió ¡Chico! Madre mía Cómo empujan, tío Cabrones Cuidado que aquí había uno Claro que sí Guapi Ah, claro no Vamos a sacarlo Porque si no Hay que reparar el brazo conector Para utilizar este dispositivo O sea, tengo que mejorar BD1 Para abrir estos cofres, ¿no? Nueva empuñadura Y por aquí Una carrera Vaya, prepárate Aquí recuerdo que había Dos picharracos de esos cortos Por esa zona de ahí No hemos acabado aún Vale, seguro que habrías ganado Seguro Vale, aquí se puede meditar Ofrendas Estas reliquias contienen materiales Que no son originarios de Bógano Su frágil estructura indica Que solo tenían una función decorativa Probablemente de importancia religiosa Es posible que los trajeran aquí En alguna clase de peregrinaje Inscripciones La cámara está hecha de carnita Una piedra dura Rica en minerales Las paredes interiores Están decoradas Con placas metálicas E inscripciones Los glifos no devuelven resultados En ningún banco De datos galáctico Lo que sugiere Que el idioma Sea perdido en el tiempo Mirando Vale, ahora tocamos aquí La cámara Esta estructura ha estado aquí Durante siglos Parece que la única manera De abrir la cámara Es usando la fuerza Increíble ¿Estás bien? Bien hecho Seas quien seas Eno Córdoba Has pasado la prueba Que diseñé Y has accedido a la cámara Y a esta grabación Uno de los muchos diarios Encriptados que guardé en el droide Soy el maestro Eno Córdoba Puede que no sepa tu nombre Pero sí tu propósito El destino de la orden Jedi Está en tus manos Este lugar Esta cámara Es un templo sagrado Construido por la fuerza Construido por una civilización Construido por una civilización desaparecida Los Cepho Mientras meditaba aquí La fuerza me mostró una premonición Era el fin de todo Dentro de la cámara He dejado un holocrón Jedi Contiene una lista de nombres Y ubicaciones de jóvenes sensibles A la fuerza en la galaxia Más adelante hallarás el corazón de la cámara Pero también otra prueba Solo puedo confiar este holocrón A alguien que haya seguido mi senda y la comprenda Busca las tumbas ocultas de los tres sabios Y aprende a percibir los misterios de la fuerza Como los antiguos Cepho En este droide encontrarás cuanto necesitas Para prosperar en tu viaje Ve al mundo natal de los Cepho Ahí hallarás la paz En el ojo de la tormenta Buena suerte Jedi Y que la fuerza te acompañe Supongo que eras tú a quien tenía que conocer ¿O sí? Sabes, llevo solo Mucho tiempo Sin metas Escondiéndome Eso no es vida No para un Jedi O un droide Es como dijo Sir Ya basta de esconderse Oye ¿Quieres conocer a unos Amigos míos? Vale Tres cines bloqueados Cepho Cepho Secretos de la cámara Archivos Archivos 7 Adiós Amigo mío Soy el maestro Jedi Enno Córdoba La cámara de Bogano Construida por los Cepho Hace mil años Me ha mostrado una visión del fin de los Jedi Para preservar la orden He escondido un holocrón en la cámara Con los nombres y la ubicación De todos los jóvenes sensibles a la fuerza Para acceder al holocrón Debes buscar las tumbas De tres grandes sabios Cepho BD1 te ayudará a tuya Será tu vida Creo que he encontrado lo que querías Eso parece Te estaremos esperando Vale Cuidado con esto Cuidado Coño fíjalo Estoy esperando que me tire No Hostias Hostia Terrible Mierda Me la juego Hostia Mierda Picharraco Es grandote Hay un cofra ya No se si podía llegar No me acuerdo OLE Esa ha bajada De frames Vale La cuerdecita Aquí está Ah mira Aquí está Lo de meditar Vale Sí aquí había Como un pequeñito Secretillo Esqueleto Esqueleto misterioso La estructura de estos huesos sugiere que se trata de una gran criatura reptiliana Un análisis de los elementos internos de los huesos apunta a una antigüedad de mil años Oh yeah 28% explorado gente Me cago en la leche Ah no el taller El taller Vale 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 Bogano 51 Total Pues mira tronca de falta Madre mía Vale Esta es la parte del taller Ah mira Por aquí podría haber subido Sí Amigo Se ve que los cefo tenían cierto interés en Dathomir Es extraño Que a una cultura tan pacífica como la suya le fascinase tanto un lugar tan oscuro Descubriendo a Dathomir Ah mira Hemos publicado un destino Amigo mío Vale bueno Lo que acaba de decir Un mural descolorido Un mural descolorido Que se encuentra en Bogano No muy lejos de la cámara de acefo Es probable que represente un planeta Pero el dibujo está demasiado dañado para distinguir nada Está chapa esto Ah no Atajo es bloqueado ahora Será más rápido que el camino de ida Vale Intenta hacerme el boss ese que hay ahí por ahí No tengo los puntos ahí arriba No tengo los puntos ahí arriba Hola Escanear Ah me deja escanear Haciendo amigos Bogling Los Boglings son pequeñas criaturas endémicas de Bogano Son escurridizos por naturaleza y han evolucionado para correr de puntillas Esta técnica les permite cambiar de dirección con rapidez o saltar Mientras cruzan el terreno mixto de Roquedal y Pantano de Bogano Sus cuerpos pueblos compensan el calor que pierden por los pies descalzos Dale Pequeñito Vale Creo que tendremos doble salto No acuerdo ya Yo creo que sí ¿No? Ah aquí Aquí estaba Esto era como un boss Creo Este bicharraco Ah la puedo intentar Pero Luego me va a reventar Ya me va a reventar Ya me va a reventar Estimulante Estimulante Rápido Yes Me va a reventar Menos mal que le quito la mitad de la vida Si es que no me ha dejado ni pegarle Ahora hay que intentar hacerle parry Gente Que repollito Pues de puta Se ha cambiado de sitio El cabrón Ah no Que hay dos agujeros Hostia Vale, vale Corre, corre Corre, corre Corre, corre Cuño ¿Me da la vuelta o qué? Octo, octo Se reinicia Gente Hostia, como vuelvo Hay cofre rojo No podemos coger Pero esto a lo mejor Sí Esencia de vida Estaría defendiendo A su familia Este bowling Se defendió Contra un octo En un intento Desesperado De proteger A su familia No, no Se resetea Vale, vale Me voy Se resetea Gente Vamos a ver Me lo puedo matar así ¿No? ¿O no? Escondiéndome un poquito Y tal No, se acaba de resetear Si se va la barra Se resetea ¿No? Sí Se resetea completamente Vale La he hecho Para que no hagas trampas Básicamente Hombre Puedes venir hasta aquí Hasta luego Eh, me voy Eh, ¿dónde vas tú? Pequeñina ¿Dónde vas? Eh, pitufilla Bueno, a ver No voy a arriesgar Gente Igual Si total Ahí hay un Hay un cofre Que tendré que venir A buscar O sea O sea Que Que más da ¿No? Vale Pero tenía que volver Por aquí ¿No? Tenía que haber recuperado La vida Pero da igual Eh Hostia Uy Así la palmaba Aquí Aquí había Todavía por aquí Coño Estaba un puzzle ¿No? Hola 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 Eso está brillando A lo mejor no tengo el poder Me hace falta o algo Yo que sé No la puedo mover la bola ¿No? Tengo que estar dentro ¿No? No puedo trepar No puedo trepar Ah BD1 Vale Vale Aquí Has pasado la prueba ¿Sabías lo de BD1? Sube a bordo Hablemos dentro Oh BD1 Este es Gris Hola Gris ¿Qué es eso? Quita del sofá Quita, quita de mi sofá No Fuera de aquí Fuera Es BD1 Está conmigo Me da igual con quien estés ¿Sabes lo que cuesta sacar las manchas de aceite de la tela de Potoli? Pues no Oh Espero que encontraras algo mejor que este traje por ahí Cálmate Gris Escucha Vamos Cal La cámara la construyó una antigua civilización, los Cefo Un Jedi llamado Eno Cordoba escondió algo dentro ¿Qué es lo que escondió? Un holocrón de los archivos Con una lista de niños sensibles a la fuerza La nueva generación de Jedi ¡Lo sabía! ¡Oh, Cordoba, viejo loco! ¿Lo conocías? ¡Sí! Hace mucho tiempo Yo fui su aprendiz Cordoba era solitario Quizá ese droide y yo seamos los únicos que saben lo de Bógano Un momento, un momento ¿Un holo qué? Un holocrón Contiene información solo accesible a los Jedi Espera, creo que tengo uno por aquí Usa la fuerza Soy el maestro Obi-Wan Kenobi Hostia, Obi-Wan Oye, ¿cómo está la serie, gente? ¿Me la recomendáis? Con esa lista de sensibles a la fuerza Podríamos reconstruir la Orden Jedi Y vencer al Imperio Vale, sin problema ¡A por ella! Solo que el holocrón está en la cámara Y para conseguirlo hay que seguir la senda de Cordoba Dijo algo sobre el planeta Dazomir Y el mundo natal de los Cefo ¿A dónde vamos? Lo digo por si me da tiempo a hacer un poco de comida Mira Antes de hacer nada Yeri Andei, anda Andei 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 Creo que no puedo seguir escondiéndome del Imperio Así que no tengo elección Cal, mientras viva siempre tendrás elección ¿Estás con nosotros? Estoy Vale, varias entradas Tras revelar que ya no utiliza la fuerza Se embarca en un viaje para reconstruir la Orden Jedi Todo eso Pero tenemos que recoger las flores extrañas que habían en los planetas A ver si te encuentro algunas Vale Vale Aquí puedes descansar Aquí tenemos lo de la espada láser Voy a poner la billeta esta La billeta No había cogido alguna Que no me sale ninguna Ah, sí Aquí hay una Mira, es el set de sabiduría este Pero no, salgan la espada de aquí Que lo vas a robar el parto ¿Eh? ¿Qué haces mordiendo eso? Como vuelvas a morder el cable del aire acondicionado Te mato Te quieta Menos mal que el cable es duro Usaron la mesa A hablar ¿Sientes la fuerza? Sí Pero en lugar de abrirme Yo la reprimo Lo opuesto a lo que tienes que hacer tú Ahí fuera He recordado algo de mí que pasó antes de la purga Ha sido duro, pero He visto una parte de mí Es bueno Aprendes a volver a abrazar la fuerza ¿Cómo lo sabes? Porque sé lo que es vivir sin ella Vale Lo intentaré Luego, Cal Por favor Vale ¿Puedo hablar con este? Vale Si, no Cuando quieras irte, avísame Estaré justo aquí Vale Este es rápido ¿A qué planeta vamos? 63% explorado No está mal Busca tumbas antiguas Busca tumbas antiguas en Zef Dazamir Hostia, este es grandísimo En Zef Es que no sé la dificultad que tiene cada uno Habrá que ir a Zef Primero, no sé Es que no me acuerdo Bueno, la peritipada está ahí Cuando todo esto acabe Creo que es en la hora Ya, se me ha ido el torneo Enamorarse Formar una familia Enamorarte ¿Tú? Si, ¿te crees que un tipo como yo no conoce el amor? Creo que me lo vas a contar Te lo contaré Es lo mejor Pero requiere No está eso No está eso La mujer Deja eso Eso no se toca ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, dicho! ¡Quiero para allá! ¡Venga! Madre mía A ver, gente Que no va a internet No sé qué pasa A que me ha tocado algún cable La cabrona está A ver Bueno, a ver La grabación sí que está Bueno, voy a cortar aquí, gente Porque A ver Sí, iba a cortar aquí Hemos cambiado ya de zone y tal Y llevamos dos horitas Que está bien Pues nada, gente Voy a ver qué ha pasado Porque creo que el directo se ha caído Espero que hayáis pasado un buen ratito Estas dos primeras horas Bueno Intentaré ponerla En la descripción del vídeo La lista de reproducción antigua De cuando lo juego por primera vez ¿Vale? Y creo que lo jueguen En difícil Esto es el Esta es Un paso más O sea Y me lo pasé La verdad No sé cuántas horas le ha medido De 20 a 30 horas No, bueno Exactamente Cuando sale el juego Pero me está gustando bastante Rejugarlo Porque hay muchas cosas Que no me acuerdo Y la verdad que Eso se agradece El no acordarse de cosas Pues luego Mola Porque es como si Lo estuviese Redescribiendo todo Nada más gente Un buen chazo Y hasta mañana Saludos Chao, chao